El Día de las Madres se conmemora el 10 de mayo y para este año la fecha cae en domingo y para el sector restaurantero es considerado el día más importante debido a que las familias cancunenses festejan con las reinas del hogar pero en esta ocasión será un poco diferente a lo que se acostumbra por la contingencia sanitaria Este fin de semana normalmente es uno de los días más importantes a nivel de los restaurantes porque todo el mundo quiere ser partícipe de estar festejando con la mamá El presidente de la Cámara Nacional de Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados Canirac en Cancún Marci Besalel Pacheco aseguró que al menos el 20% de los restaurantes de la zona hotelera y el centro de Cancún abrirán pero solo por este día De aquí obviamente estamos sacando de que un 20% de los restaurantes van a estar abiertos nada más por ese día Actualmente solo el 5% de los restaurantes se encuentran abiertos y por este fin de semana muchos abrirán pero solo brindarán servicio a domicilio Ahorita el 5% de los restaurantes son los que están abiertos pero en este fin de semana muchos restaurantes van a abrir pero solo para llevar y servicio a domicilio y más que nada van a hacer servicios para que pases por ellos Así que un precio desde los 400 pesos aproximadamente hasta los 2 mil pesos ya paquete familiar para de 4 a 6 personas Detalló que este domingo en específico iba a ser relevante ya que aproximadamente las ventas en los restaurantes de la zona centro iban a estar en un 93% mientras que en la zona hotelera un 90% Dependiendo el día que fuera o que fuese normalmente no es comparable con el día del padre porque el día del padre es como más como siempre es domingo es más casero este domingo iba a ser un poquito más más relevante porque los domingos normalmente es cuando va a salir a la familia sale a comer, etcétera Entonces este domingo iba a estar casi en un 93% de los restaurantes en lo que es la zona centro y un 90%, 89, 90% iba a estar en zona hotelera Para los restauranteros las ventas han caído 80% desde que inició la crisis por el COVID-19 y por esta situación muchas familias se ven impactadas en su economía que dejan de consumir lo que lleva a que los locales opten por cerrar Con imágenes de Joel Paul Informo para Notivision, Silvia Fernández